Hola amigos de Más México, yo soy Carla Hidalgo y hoy nos encontramos en uno de los pueblos originarios de la Decadría Tláhuac. Se llama San Juan Ixtayopan. Este lugar es súper conocido por sus tapetes de acerrín, tanto para Semana Santa como para Edad de Muertos. Y este Edad de Muertos se llama La Vida en la Muerte. Y va a estar disponible el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre para que vengan a conocer un poquito más de estas grandes y hermosísimas tradiciones. Vamos a verlos. Uno de los principales atractivos de San Juan Ixtayopan son los tapetes de acerrín, que aunque principalmente eran realizados para las festividades de Semana Santa, decidieron adoptarlo para el Día de Muertos. Bueno, el proyecto lleva haciéndose aproximadamente 7 años. Es el grupo siguiente generación del pueblo de San Juan Ixtayopan. Lo que nos estamos haciendo es pintar lonas con técnica de grafite. Hace muchos años, hace dos generaciones antes que nosotros, los señores tradicionalmente realizaban los tapetes. La generación anterior como que se empezó a perder un poco, entonces nosotros estamos retomando nuevamente la fabricación del tapete de acerrín, los eventos de Día de Muertos, Navidad, en fin. El magno evento de este año iniciará en la plaza principal de San Juan Ixtayopan, donde habrá lebriges y tapetes de acerrín. Se realizará un recorrido a lo largo de un canal acompañados por miembros de una comparsa que irán haciendo bailes caracterizados de catrines. Una vez llegando al destino, que es el Barrio La Lupita, habrá una mega ofrenda. Y no te olvides que tu cita iniciará a las 7 de la noche para que puedas disfrutar toda la experiencia. Y nosotros creemos que asistir a este tipo de eventos es una de las mejores maneras para continuar con nuestras tradiciones. Y por qué no, transmitírselas a los más pequeños en casa. Así que vengan, disfrútenlo y nosotros nos vemos el siguiente Date el Roll. Adiós.